Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la FIA ha dado luz verde al Gran Premio de Vietnam que se va a celebrar en abril del año 2020 y bueno, como sabemos aunque su capital Hanoi había dado el visto bueno para albergar un Gran Premio ahora faltaba que la FIA aceptara esta propuesta y bueno como sabemos el circuito está compuesto por 22 curvas fue creado por el arquitecto Germán Tilke y bueno, la recta más larga del circuito contará con 1,5 kilómetros de longitud donde se espera que los monoplazas alcancen una velocidad de 335 kilómetros por hora es un trazado de 5.565 kilómetros y bueno, como sabemos el Gran Premio de Vietnam albergará la cuarta carrera urbana del calendario uniéndose a las carreras de Mónaco, Singapur y Azerbaiyán y es la sexta prueba que se disputa en Asia junto con China, Japón, Singapur, Bahrein y Abu Dhabi y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao